Mi momento llegará, no me desesperaré Todos mis shows se llenarán, ahora hay que pagar pa' poderme ver Mi momento llegará, no me desesperaré Todos mis shows se llenarán, ahora hay que pagar pa' poderme ver Yo predije el futuro como si fuera un profeta No sabes lo que se acerca, estos cabros no son fecas Mármolas, los setis de melaza son la seta Voy a estar más tranquilo cuando de mí me no sepan Si no, fuera por las fotos no me vieran Voy a causar una masacre musical, soy de la calle como Dela A las mujeres siempre las mando a comprarme ropa nueva Pero en Nua me modelan muchas altas y bajas Pero nunca paré Ahora las placas de los discos no caben en la pared Sin mamar yo nivel por nivel escalé Cada año que pase yo más duro estaré Mi momento llegará, no me desesperaré Todos mis shows se llenarán, ahora hay que pagar pa' poderme ver Y mi momento llegará, no me desesperaré Todos mis shows se llenarán, ahora hay que pagar pa' poderme ver Me acuerdo cuando estaba bien jodío Ahora se dice por ahí que yo en dinero estoy podrío De los malos momentos ahora me río Y nos ponemos a comprar casas cuando estamos aburridos Porque quiero propiedades Mi estilo yo no se lo copio a nadie Te lo puedo jurar por mi propia madre Me meto a la cabina y saben que estoy imparable La pista que me pongan la convierto en un cadáver Que descanse en paz Siempre estivo desde temprano ubicando el pan Porque a las horas la verdad es cuando nunca están De canciones como esta tengo un fracatán Imposible fracasar, aquí no hay miedo a Frankenstein Mi momento llegará, no me desesperaré Todos mis shows se llenarán, ahora hay que pagar pa' poderme ver Y mi momento llegará, no me desesperaré Todos mis shows se llenarán, ahora hay que pagar pa' poderme ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!